Música Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Son sus hermanas y amados, bienvenidos a este su programa Conozca Primera Sufe Católica, soy el padre Pedro Núñez Hoy como de costumbre tenemos un programa cargado de preguntas y respuestas Y gracias a ustedes que nos comunican sus inquietudes, sus dudas, sus comentarios Gracias de todo corazón porque son ustedes los que hacen posible este programa Así que síganlo siendo por favor, no desmayen Antes de comenzar con el programa de hoy Las invito de todo corazón para que nos unamos en oración Recordando que cuando dos o más estamos unidos en el nombre del Señor Jesús Él promete estar con nosotros y entre nosotros Comenzamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre bueno Padre misericordioso, Padre amantísimo Gracias Señor Gracias porque en nuestra debilidad Tú eres nuestra fortaleza Gracias Señor porque vienes a nosotros cuando nos sentimos incapaces de hacer lo que Tú nos pides Cuando sentimos que no tenemos fuerzas para luchar contra el miedo que tenemos adentro La inseguridad que muchas veces nos hace pensar que no podemos ser los cristianos que Tú quieres que seamos Señor Pero Tú vienes a nuestro auxilio como dice Tu Santa Palabra Y si así lo deseamos nos das la fuerza y el poder de Tu Divino Espíritu Para poder combatir el miedo con la confianza en Ti Sobre todo Señor cuando se trata de hablarle a otras personas de Ti Cuando se trata de expresar nuestra fe Señor No de imponerla Pero de expresarla Sabiendo que a veces vamos a salir heridos o despreciados o malentendidos Pero si el mundo necesita algo hoy día Señor Estén cristianos valientes De hombres y mujeres que dejen de ser tan cómodos Y comiencen a proclamar que Tú vives mi Dios Que Tú cambias vidas Señor Que Tú nos haces una vida mejor aquí en este mundo No cuando lleguemos al cielo nada más pero aquí en este mundo Y que Tú tienes un propósito maravilloso Maravilloso para cada uno de nosotros Y si venimos a Ti Señor Tú nos vas a levantar con poder Nos vas a levantar con fuerza, con autoridad Señor Y vas a darnos todo lo que necesitamos y más aún todavía Para proclamarte como el que vive Como el Dios verdadero, el Dios único El Dios omnipotente, el Dios que es amor Señor Cuántos santos a la hora de la historia Comenzando con estos dos que vemos en pantalla Pedro y Pablo No claudicaron muchas veces en su fe Señor No dijeron ya no más, ya no más, no No quiero seguirte Señor, no Demasiado difícil, no quiero proclamarte demasiado duro Señor Mira cuántas cosas me pasan Naufragios, cárceles, motines No Señor, que lo haga otro Sin embargo Imagino Viéndote a Ti Señor sonriendo Y diciéndonos Ay, que poca fe tienen Que poca fe Si tuviera fe del tamaño de un granito de mostaza Que es ínfimo Lo verías el corazón De aquellos que están cerca de Ti Lo importante es que Tú siembres la semilla de la fe Para que el Señor en su debido tiempo Pueda recoger la cosecha Padre Todopoderoso Ayúdanos mi Dios Para que siendo el ejemplo De estos dos grandes hombres De estos dos pilares de Tu iglesia Pedro y Pablo Lejos de darnos por vencido Lejos de claudicar Señor Lejos de tirar la toalla Señor Comencemos a desarrollar Esa pequeñísima fe que tenemos Dentro de nosotros Que Tú has puesto Espíritu Santo en nuestras vidas Para que esa fe crezca Señor Y para que a través de esa fe En nosotros Podamos llevar Tu palabra A través de nuestras palabras Pero más aún a través de nuestro ejemplo De vida cristiana De vida para Ti A todas aquellas personas que nos rodean Y por qué no Señor Al mundo entero también Bendice a Tus hijos Señor Colmalos Padre Santo Con una doble porción De Tu Espíritu Santo Que es amor Y que ese amor Señor Salga de nosotros Y pueda alcanzar Con Tu presencia A través de nuestras vidas Y nuestro ejemplo de vida Vivida para Ti El corazón y las vidas De aquellos que nos rodean Y mucho más allá todavía De Señor Obre en nosotros Señor El milagro Cambia Señor Nuestras actitudes negativas Nuestra pereza Nuestra pasividad religiosa Y haznos como esos dos grandes pilares De Tu iglesia Que en un momento determinado Sus vidas optaron Por darlo todo por Ti Sí Señor Hasta las últimas consecuencias Pero ahora reinan contigo Señor En Tu presencia en el cielo Que de nosotros también Se pueda decir lo mismo A Ti la gloria Padre Santo En Cristo Jesús Por los siglos De los siglos Amén Señor Bendito seas Amén Damos gracias al Señor Hermanos y hermanos Por tantos de ustedes Que nos escriben Que nos llaman Pidiendo oración Ustedes no saben El gozo que nos da Poder unirnos a ustedes Para invocar Al Señor de señores Al Rey de reyes A Jesucristo Por sus necesidades Y también en acción De gracias Por tantas bendiciones Recibidas de sus santas manos Damos gracias a Dios Por María de Mazatlán México Pide oración Por su familia Y también por Carlos Que Dios les bendiga A todos en abundancia Rafael de Florida Pide oración Por su salud Rafael que el Señor Te bendiga y te sane Yudelga pide De New York Pide oración Por su salud Que Dios te bendiga En abundancia Y que pronto Puede estar completamente Recuperada Sandra de Monterrey México Agradece al Padre Todas las sencillanzas Y le deja saber Que lo quiere Muchísimas gracias Sandra Y pide oración Por su hija Elizabeth Que tiene problemas Con la garganta Pues yo también Lo he tenido Y una vez me dice El médico Que me operó De una cuerda vocal Y por eso es que A veces me cuesta Trabajo hablar Dice Padre Lo tengo que operar Por la operación No es muy delicada Tal vez usted Se quede Sin hablar ¿Sí? Se quede mudo Para siempre Y cada vez Que yo pienso eso Como que El cuerpo Se me destrevesa ¿No? Pero yo le dije Doctor Usted sabe mucho Pero yo conozco A uno Que sabe mucho Más que usted Y su nombre Es Jesucristo Y movió la cabeza Así diciendo Tienes razón Padre Así que Oramos por ella Para que pueda estar Perfectamente saludable Particularmente su garganta Antonia de New York Pide oración Por su salud Que Dios te bendiga Antonia en abundancia Tía a tus seres queridos Angélica de Houston Pide oración Por la salud De su esposo Particularmente Muchas bendiciones Para él Y Elena de Texas Felicita al Padre Por su programa Y santidad Muchísimas gracias Dios te bendiga Mi hija Y también Por todos aquellos Que solicitan oración A través de la página De este servidor En Facebook Que el Señor Les bendiga en abundancia Y los colme De su santa presencia De su santa paz De su santo amor Y recuerden hermanos Que los únicos medios Oficiales En las redes De comunicación social De este servidor Son los siguientes Facebook.com Diagonal P. Pedro Núñez Facebook.com Diagonal P. Pedro Núñez Además ahora Estamos también En Twitter En Instagram Y en YouTube Para comunicarse Con nosotros A través de estos medios Por favor Vayan a Arroba Padre Pedro Núñez Arroba Padre Pedro Núñez Y por favor Tengan en cuenta Tengan cuidado Con los perfiles Falsos Que piden dinero En nuestro nombre Eso nunca lo vamos a hacer A través de estos medios De comunicación social Estos días La iglesia celebra A dos Grandes héroes Del cristianismo De la primera Comunidad cristiana De la primera Iglesia Fundada por el mismo Jesús Sobre Pedro Y los demás apóstoles Esa iglesia Que recibe Poder de lo alto El día de Pentecostés Y quedan llenos Quedan impregnados Del Espíritu Santo Y pueden ir Al mundo Y aquel que había Pues Negado a Jesús Tres veces En el patio De la casa Del sacerdote Caifás Se levanta Y le predica A multitudes Y eso aparece En los hechos De los apóstoles Y dice la palabra De Dios Que aquel día Después de la predica De Pedro Tres mil personas Abrazaron la fe Tres mil personas Claro que nadie Contó uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pero Eran montones De gente Cuando la santa biblia Pone el número Mil Quiere decir Que es una cantidad Incontable Y cuando pone Tres mil Es más incontable Todavía Así que Una predica De aquel hombre Que Había sido Cobarde No hay otra palabra Que me viene a la mente Cobarde Porque en vez de Hablar de Cristo En ese momento En que Jesús Iba a comenzar Su pasión Y su muerte Pues él prefirió Callarse Y decir No conozco a este hombre No lo conozco ¿Te ha pasado Eso alguna vez A ti? A mí me pasó Muchas veces Cuando me preguntaron Y usted es católico Bueno pues Y dependiendo De la persona Pues decía Sí o no Qué triste Lo más grande Que tenemos El regalo Más grande Que Dios Nos ha dado Que es la misma Vida de Jesucristo La misma vida De Dios Que la rechacemos Simplemente Por miedo Por inseguridad Por temor Pero bueno Si Pedro Pasó por esa experiencia Nosotros también En algún momento De nuestra vida Vamos a pasar Por una experiencia Similar En que nos viene A preguntar Bueno y Tú eres cristiano Tú eres católico Bueno Qué hermoso sería Si pudiéramos decir Sí cien por cien Católico Cien por cien De Cristo Soy cristiano Y vivirlo No solamente Con palabras decirlo Pero vivirlo Dando testimonio De vida cristiana Y eso fue Lo que le pasó A Pablo también Pablo que se llamaba Saulo de Tarso Que había sido Emprenado Por el gran Rabino Gamaliel Pablo que era Un fariseo Pablo que perseguía A la iglesia De Jesucristo A mí me llama La atención Por ejemplo En los seis Apóstoles En el capítulo 5 O sea Qué momentito Dice la palabra De Dios No perdón En el capítulo 9 Sí Dice la palabra De Dios Lo siguiente Fíjense Qué interesante Saulo no desistía De su rabia Proyectando violencia Y muerte Contra los discípulos Del Señor Jesús Parece como Increíble ¿No? Tanto Saulo Que después Es conocido Como El gran San Pablo Y Pedro Que se llamaba Simón Barjona Los dos Dieron un salto En fe Increíble En dirección A Jesús Y se convirtieron Dos grandes pilares De la iglesia Y dice la palabra De Dios Que mientras Iba de camino Hacia Damasco ¿Para qué? Para aprender A los cristianos Para ponernos En prisión ¿Para qué? Para que los mataran Hombres Mujeres Jóvenes Niños Que los mataran Le envolvió De repente Dice la palabra De Dios Una luz Que venía Del cielo Una luz Cuando estamos En Dios Caminamos En tinieblas Hermano Caminamos En confusión Hermano Caminamos Con miedo Caminamos De inseguridad En inseguridad Pero Él no envuelve Una luz Como en estos momentos Yo siento En mi corazón Que muchos Están siendo Envueltos Por una luz Y esa luz Es Jesucristo Esa luz Es la presencia Del Espíritu Santo Que te está Hablando En estos momentos A ti Y dice La palabra De Dios Que Saulo Cae al suelo Es decir Cae De su soberbia Cae Hay gente Que dice No cayó Un caballo No se sabe No lo dice La palabra De Dios Simplemente Que cae Cuanta gente No conocemos Que en su soberbia Dicen Ah no Dios está bueno Para los ancianos Para las mujeres Para los niños Pero para mí No Porque Yo soy yo Y yo tengo Lo que tengo Porque yo soy yo Qué triste Porque lo que tú tienes Todo viene de Dios Excepto lo malo Que hay en ti Y lo malo Que hay en mí Eso viene del otro Pero no solamente Se cae al suelo Sino que escuche Una voz del cielo Que le decía Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Saulo está persiguiendo A los cristianos Y sin embargo Escuche esa voz ¿Por qué me persigues A mí? ¿Saben por qué? Porque al perseguir A la iglesia de Jesucristo Perseguimos al mismo Jesús Pero viene una conversión Grande Y ojalá que puedan leer Ese pasaje Igual que la conversión De Pedro Que llegó a ser No solamente un hombre santo Pero el primer papa de la iglesia A quien Jesús le dijo Apacienta mis ovejas Evangelio según San Juan Capítulo 21 Versículo del 15 al 17 Apacienta mis ovejas Lo llama a parte Y le pregunta ¿Por qué? Porque Pedro Iba a ser el vicario de Cristo La palabra vicario Significa El asistente De Cristo Ya su fe No era Una fe pobre Limitada Pequeña Prácticamente inservible Era todo un pilar En su fe Y ese pilar Que es Pedro Y ese pilar Que es Pablo Llevaron a la iglesia En sus primeros comienzos A una categoría En que comenzó A ser Esparcida Por todo el mundo Al fin Al fin Al cabo La iglesia Que Jesucristo Tenía En mente No solamente para ellos Sino que para todos los cristianos De todas las edades Una iglesia Verdaderamente Católica Una iglesia Una iglesia Una iglesia Verdaderamente Universal Que Dios nos ayude Para que el miedo Se nos quite Y para que con fe Cada vez más En ese en quien Todo lo podemos Que es Jesús Podamos no solamente Revestirnos a su presencia Pero proclamar A los que nos rodean Y al mundo entero Que Jesucristo Que Jesucristo está vivo Y que Él es el Señor Para gloria y honra De nuestro Padre Dios Que así sea Hermanos y hermanos Quiero recordarles Que tenemos un libro nuevo Que se titula Conozca más Su fe católica Ya está dispuesto Y pues para ustedes En el catálogo religioso De WTN También tenemos Otras publicaciones Que este servidor Ha escrito Entre ellos Conozca primero Su fe católica Cuántas iglesias Fundó Jesús 150 historias Que cambiarán tu vida Y promesas bíblicas Para tiempos difíciles Tanto en libro O sí En material escrito Como también Pues en video En CDS Es decir Tenemos esas dos posibilidades Para más información Por favor Comuníquense Al número telefónico De el catálogo religioso WTN Llamando al 205-795-5814 205-795-5814 También tenemos El libro Madre Angélica Madre Angélica Escribió Muchos libros Este es el último Que acaba de salir Y se titula ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Vale la pena leerlo Un libro muy ameno Y lleno Pues de consejos Que le van a servir A todos En abundancia Así que Con esto en mente Quiero dar las gracias A todos Por su sintonía Que Dios nos bendiga Vamos a una pausa Número telefónico De nuevo 205-271-2924 205-271-2924 No se vayan Por favor Quédense con nosotros Y al Rey de Reyes Gloria, honra y honor ¿Qué tal queridos Amigos? Una vez más Estamos en este Su programa Conozca primero Su fe católica Soy el padre Padre Pedro Núñez Y qué bueno Que estamos juntos Aquí a través De esas ondas Televisivas Un abrazo Para todos ustedes Y muchas Muchas felicidades Por querer acercarse A ese que es Fuente de vida eterna Que es Jesús El Señor En estos momentos Una pregunta Adelante Por favor En correo electrónico Padre Pedro Padre Pedro Padre Pedro ¿Podría explicar Lucas 11 Que mencionas? Evangelio según San Lucas Capítulo 11 Versículos 24 al 26 Y dice la palabra de Dios Cuando el espíritu malo Sale del hombre Es decir Tenemos un montón De influencias negativas Dentro de nosotros Y podemos decir Que cada una De esas influencias negativas Pues en alguna forma Muy concreta Están dirigidas Por el diablo Por Satanás Y dice la palabra de Dios Cuando el espíritu malo Cualquiera que se sea ¿Verdad? Sea alcoholismo Sea lujuria Sea envidia Sea lo que sea Sale del hombre Es decir La persona Empieza a recorrer Lugares ácidos Buscando un sitio Para descansar Es decir Un lugar donde meterse Y de nuevo Estamos contaminados Por un ambiente Donde hay muchas Influencias negativas Pero también Estamos conscientes De que hay uno Que tiene más poder Que todas esas Influencias negativas Y su nombre es Jesucristo Y dice Como no lo encuentra Ahora volveré Dice A mi casa Donde tuve que salir Vamos Sí A confesar Y confesamos los pecados Y comenzamos limpio De nuevo Pero Eso no quiere decir Que no vamos a caer En la misma trampa Como anteriormente Dice Al llegar La encuentra bien barrida Y todo en orden Todo limpiecito Todo tranquilo Se va Entonces Y regresa Con otros siete espíritus Peores Que él Entran Y se quedan allí De tal modo Que la nueva condición De la persona Es peor que la primera Esto no quiere decir Que hicimos una mala confesión O que no confesamos A todas las cosas No Lo que está diciendo aquí Es dos cosas Principalmente Primero que todo Que tenemos nosotros Que estar convencidos De que No podemos decir A mí No me va a pasar Absolutamente nada Este pecado No lo voy a cometer Como dice Ese refrán No digas nunca De este vino No voy a beber Porque nadie sabe Por eso es importante Estar siempre Muy cerca De Jesucristo A través de La lectura De la Santa Biblia A través de la oración Profunda Que tengamos tiempo Para orar A través de la recepción De los sacramentos Muy especialmente La Santa Eucaristía Y la confesión Muy importante Y la otra cosa Que tenemos que tener en cuenta También lo que dice El evangelista San Lucas Lo que dice El Señor Jesús En el Evangelio San Lucas Es que Si bien es cierto Que tenemos que estar firmes En el Señor Jesús También es muy cierto Que Satanás Va a tratar de agredirnos Por el lugar más flaco Es decir Por donde nosotros Somos más débiles Y por ahí va a entrar La tentación Entonces Tenemos que doblegar Nuestros esfuerzos Dice San Pablo Que nuestra batalla No es contra los gobernantes De este mundo Sino contra aquellos Que gobiernan El mundo entero Que al fin y al cabo Es Satanás Y sus secuaces Y de nuevo Esto no quiere decir Que Satanás Tiene control No, el que tiene el control Es Jesucristo Pero Satanás Hasta cierto punto Controla Porque Dios lo permite Una cosa Que es muy importante Entonces Es que estemos conscientes De que tenemos que estar Siempre cerca de Jesús Muy cerca del Señor ¿Por qué? Porque cualquier Cualquier tentación Si no estamos Cimentados en Cristo Jesús Nos puede traer abajo Pero también conscientes Al mismo tiempo De que todo lo podemos En Cristo Jesús Que nos fortalece En estos momentos Otro correo electrónico Con otra pregunta Adelante por favor Padre Pedro ¿Qué sucede Con la persona Al morir? ¿Inmediatamente Se presenta Ante Dios? ¿O inmediatamente Va uno A otro lugar Según el que hemos Elegido aquí en la tierra? ¿Cómo podemos Ayudar A nuestros familiares Que ya fallecieron? Le agradezco Su respuesta Que Dios lo proteja A usted Y a todos Los que componen El canal de EWTN Luis Ángel Luis Ángel Gracias Cuando nosotros morimos Dios está fuera Del tiempo Es decir Nosotros estamos En el tiempo Aquí por ejemplo En este año Y esta persona muere Tal vez hace 10 años atrás ¿Podemos orar nosotros Por esa persona Definitivamente que sí? Esa persona Está cuando Sale de El tiempo En que estamos Nosotros Y acuérdense Que el tiempo Es un invento Del ser humano ¿Para qué? Para poder tener Referencias De un día Para otro De un año Para otro Etcétera Entonces Pero Dios Está fuera del tiempo Dios Es el dueño Del tiempo ¿Qué es lo que le dice Dios A Moisés En la zarza Ardiendo? Éxodo capítulo 3 Yo soy El que soy Es decir Yo soy El eterno Presente Entonces Cuando nosotros Oramos por una persona Si esta persona Murió hace 10 años O 20 años Y por ejemplo Cerramos la santa misa Que es la oración Por excelencia Porque es el mismo Jesús El que se ofrece Como víctima Al padre Por la expiación De los pecados De esta persona Que murió hace 20 años Esta persona Antes de morir Es decir Antes de entregar Su alma Al señor Para ser juzgada Esta persona Recibe Gracia santificante Es decir El poder Del mismo Dios Para que ella Esa persona Pueda hacer las paces Con el señor Jesús Y al entrar En el momento Del juicio Esa persona Pueda ir al cielo Tendrá que pasar Por el purgatorio Tal vez por bastante tiempo Yo no sé Depende del tipo de vida Que haya vivido Tal vez menos tiempo Pero tiene la seguridad De que un día El cielo Va a ser de esa persona Es importante Estar conscientes También Lo que dice La palabra de Dios Acerca De El juicio Final Que vamos a ser Juzgados De acuerdo Y no solamente A lo que hemos hecho O dejado de hacer Pero cuan abierto Hemos estado A la voluntad de Dios Es muy importante Entonces Cuando nosotros morimos Inmediatamente Somos Juzgados Porque de nuevo Dios está fuera Del tiempo Y vamos a ser Juzgados En dos formas El juicio personal Y el juicio universal Porque en ese momento Ya es el fin del mundo Es un poquito Difícil de entender Pensando que Dios Jesús Está fuera del tiempo Y nosotros pensamos Siempre en el tiempo Pero cuando nosotros Morimos de nuevo Inmediatamente Vamos a experimentar Los dos juicios El personal Y el universal Y de acuerdo A como hemos vivido Especialmente El mandamiento Por excelencia Que es el mandamiento Del amor Vamos a entrar O bien en la presencia De Dios En el cielo En su debido tiempo O iremos Al lugar de suplicio Que es el infierno Entonces Importante El orar Por las personas Que han muerto Por las personas Que han fallecido Y de nuevo Es uno de los Actos de misericordia Espirituales Que estamos llamados A realizar Orar por nuestros Difuntos En estos momentos Tenemos otro Correo electrónico Con otra pregunta Adelante por favor Estimado Padre Pedro ¿Por qué los cristianos No vamos por la vida Tan felices Y regocijados En Dios Como los evangélicos Que pueden tener Mil dificultades Y sin embargo Veo que andan Muy contentos Profesando su fe Saludos Desde Chile Luis Marcelo Magnatera Luis Marcelo Dios te bendice Yo creo que hay De todo en la vida Es decir Hay cristianos Muy alegres Y hay cristianos Pues no muy alegres ¿Verdad? Cada cual tiene Que examinar Su conciencia Como dice La palabra de Dios Pero yo he visto Por ejemplo Monjas de clausura Que no tienen Absolutamente nada Y es decir Jovencitas Todas ellas Y sin embargo Una alegría Un gozo Que es impresionante Y contagioso Al mismo tiempo Y sin embargo Pues he visto cristianos Tanto católicos Como evangélicos Como protestantes Que tienen muchas cosas Y sin embargo Tienen una cara Así como que Sirve la paz Así bien arrugada Bien triste ¿No? De nuevo Es una actitud Hacia la vida Y si nosotros Estamos convencidos De que Dios Está con nosotros Entonces A pesar de problemas Y dificultades Vamos a tener Alegría Vamos a tener gozo La mujer por excelencia Que expresa ese gozo Es María Santísima Y hace eco Estoy seguro De ese gozo Aún en los momentos Más difíciles De su vida Cuando veía a Jesús Clavado en una cruz Y ya no podía hacer Absolutamente nada ¿Qué es lo que dice María? Suprime Isabel Mi alma proclama La grandeza del Señor Mi espíritu Mi espíritu Se goza En el Dios Que me salva Algo que es importante Por ejemplo La palabra de Dios Nos dice En la carta A los filipenses Capítulo 4 Versículo Versículos 3 4 Perdón 4 y 5 Estén siempre alegres En el Señor Se los repito Estén alegres Y tengan buen trato Con todos Qué bueno que veamos A hermanos cristianos Evangélicos Que estén alegres Ojalá que se mantengan Alegres todo el tiempo Verdad Aún en los momentos Más difíciles Y ojalá que nosotros También como católicos Cristianos Nos mandegamos Alegres en todo tiempo Porque si estamos Conscientes De que Jesús Está con nosotros Entonces Pues ¿Por qué no estar alegre? ¿Por qué no estar contentos? ¿Por qué no estar llenos de gozos? Aún en los momentos De tempestades O de tribulación Algo que es Importante hermanos Es estar conscientes Sí Y esto pues Se lo digo a todos ustedes Con todo cariño Pero con toda franqueza Y es que Cuando no tenemos Alegría en el corazón Cuando tenemos gozo En el corazón Desanimamos a la gente Desanimamos a la gente Porque si En el trabajo En el lugar De 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 lucha De todos los días Estamos constantemente Contaminados Con actitudes negativas Y vamos a la iglesia Y seguimos recibiendo Como que actitudes negativas Y despreciativas Y la gente como que No saluda La gente No es amable No es afable Entonces como que Nos sentimos fuera del lugar Tengamos mucho cuidado Porque Yo sé de muchos líderes Y estoy hablando No solamente católicos Pero también protestantes Y evangélicos Que han ahuyentado Muchísima gente De las iglesias Con sus actitudes negativas Con sus caras serias Con su proceder No muy amoroso Entonces que nosotros No solamente Hagamos Cosas Grandes y maravillosas Para honor y gloria De Cristo Jesús Pero que Sobre todo Nuestras actitudes Expresen el amor De Cristo De tal manera Que se contagie La gente Con nuestro amor Con nuestro gozo Con nuestra alegría Y quieran tener Lo que nosotros tenemos Al fin y al cabo Que es presencia de Jesús Que es el que da el gozo Y da la alegría Y da la paz Vamos a una pequeñísima pausa Hermanos Pero regresamos En cuestión de momentos Así que por favor No se vayan Quédense con nosotros Gloria al Señor Jesús Hermanos y hermanos Y bienvenidos A este es su programa Porque es de ustedes Si es de ustedes Este es su programa Conozca primero Su fe católica Soy el padre Pedro Núñez En estos momentos Un correo electrónico Una pregunta Adelante por favor Hola padre Pedro ¿Se puede ser católico Sin recibir la Eucaristía? Saludos Leo de Ecuador Leo Dios te bendice Somos católicos A través de nuestro bautismo Cuando somos bautizados Somos incorporados No solamente en el cuerpo De Cristo Así como que Nos convertimos En parte De el Señor Es decir Injertados en su cuerpo Pero somos injertados En el cuerpo De Cristo Que conocemos Como la iglesia Que funda Jesús Que es la iglesia católica Así que hasta que nos muramos Somos católicos Estamos injertados En Cristo Y después que nos muramos Pues para siempre Esperamos Para toda la eternidad Injertados en Cristo Jesús Uno con Cristo Jesús Yo he sabido De personas Que han dejado la fe Y se han hecho Por ejemplo Testigos de Jehová Y les han dicho Vayan a su ex iglesia Y digan que los borren De las listas De los bautizados No se puede hacer Es decir Una vez católico Una vez bautizado Católico Para siempre católico No hay vuelta atrás No hay vuelta de ojo Como dicen Ahora Podemos ser malos católicos Un buen católico Es aquel que sigue a Cristo Y que obedece a Cristo Y obedece lo que la iglesia Le dice en el nombre De Cristo Jesús Y pone en práctica Lo que el Señor pide Especialmente En este caso Como hemos hablado El más importante De los mandamientos Que es cuál es El amor Eso El amor Y qué es el amor Pues vayan a 1 Corintios Capítulo 13 Y ahí tienen Una descripción del amor Que es bellísima Muy inspirado San Pablo Cuando escribe Esa Ese concepto Esa noción Del amor Tan bella Tan preciosa 1 Corintios Capítulo 13 Podemos ser malos católicos Es decir Hacer las cosas A nuestra manera A nuestro gusto A nuestro antojo Desobedeciendo Todo el tiempo La voluntad de Dios Pero seguimos siendo católicos En el caso de la Eucaristía Que es lo que pide La Santa Iglesia Católica Para nuestro bien Para nuestro Mejor Funcionamiento Como cristianos Lo que pide La Iglesia Católica Es que al menos Hermanos Fíjense esto Al menos Una vez al año Confesemos Y comulguemos Y es para el tiempo De Pascua Florida O el tiempo De resurrección Y por qué pide la Iglesia Una vez al año Porque Por lo menos Una vez al año Debemos de Buscar la manera De acercarnos A la fuente de vida Que es Jesucristo Con la esperanza De que no solamente En esa ocasión Pero desde ese momento En adelante Continuemos Con frecuencia Y si es posible Todos los días Acomulgar El cuerpo La sangre De nuestro Señor Jesucristo Y con frecuencia Por lo menos Una vez Cada tres meses Confesar nuestros pecados Aunque no tengamos Pecados graves Y ojalá que no ¿Verdad? Pero recibimos La gracia Es decir Recibimos La presencia Del Espíritu Santo Que nos impulsa A esa unión Completa y total Un día Con el Señor Jesús Y por eso El Espíritu Santo Se le reconoce Como el santificador El que nos lleva Al santo A la presencia Del santo Que al fin Y al cabo Es Jesús Mi productor Me dijo algo Muy interesante Que quiero compartir Con ustedes No tenemos Que recibir La Eucaristía Pero de la misma Manera Como comer Un pedazo De pan Que está duro A comer un pedazo De una carne Exquisita En fin ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia Es grande Más aún entonces Entre no comer Absolutamente nada Solamente lo que ofrece El mundo Que es basura Sin Dios Y comer aquello Que es lo más grande Lo más maravilloso Lo más excelso Que es al mismo Jesucristo Para que al comerlo A él Tú y yo Podamos ser uno Con él Más y más Y para que podamos Ser más y más Como San Pablo Que ahí no soy yo Quien vivo ¿Verdad? ¿Es quién? Cristo Jesús Ay que hermoso Quien vive en mí En estos momentos Hermanos y hermanos Tenemos una llamada Telefónica Noemí de Maryland Noemí me escuchas Sí padre ¿Cómo estás? Padre Por la gracia de Dios Muy bien Noemí Es un gusto tenerte Bienvenida Y adelante Por favor Hermano Pedro Le quiero decir Que le aprecio mucho En el nombre El señor Jesús Gracias 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 De mí Y mi pregunta Sí Adelante Por favor Y mi pregunta Es Padre Referente A nuestros hermanos Separados Que ellos Ellos ¿Qué? Ellos dicen Que Nuestra madre Santísima Tuvo más hijos Y a mí me duele mucho Padre Jesús Padre Pedro Porque yo Yo Leo en la Biblia Y trato de buscar Y no encuentro Donde diga Que si ella tuvo Más hijos Lo que dice Noemí Lo que dice la Santa Biblia Es que Que Jesús Se le presentan Sus hermanos Pero en ninguna parte De la Santa Biblia Dice que esos son Hijos de María Y desafortunadamente Eso es un concepto Totalmente antibíblico Es decir que María Tuvo otros hijos Simplemente porque Se habla en la Santa Biblia De los hermanos de Jesús Pero hemos hablado Esto anteriormente Y con todo gusto Lo volvemos a decir Y lo repetimos Si nosotros vamos Al Evangelio según San Juan En el capítulo 20 En que Jesús Es resucitado Se habla de la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Nos dice la palabra de Dios En el capítulo 20 Del Evangelio según San Juan Capítulo 16 en adelante Jesús y María Magdalena Tienen un encuentro Después de Jesús resucitado Ella se da vuelta Y dice Rabóni Que quiere decir maestro Jesús le dice Suéltame Pues aún tengo Que ir donde mi padre Pero ve y dile A mis hermanos Subo a mi padre Que es el padre De ustedes Y a mi Dios Que es el Dios de ustedes Jesús le dice A María Magdalena Ve donde mis hermanos Es cierto Y que es lo que hace María Magdalena Versículo 18 Capítulo 20 Del Evangelio según San Juan Dice la palabra de Dios María Magdalena Se fue Y le dijo A los discípulos He visto al Señor Y me ha dicho tales cosas Es decir ¿Cuáles son los hermanos de Jesús? Los hermanos de Jesús Son aquellos más cercanos Coalaboradores de Jesús Que en este caso Son sus discípulos Entonces El decir que María Santísima Tuvo otros hijos Es antibíblico Es una falacia Es una mentira Es una doctrina Que es falsa María exclusivamente Le pertenece a Dios Y a más nadie María es la esclava del Señor Y María en su sí Pertenece única y exclusivamente A su Dios Que al fin y al cabo Es también su hijo Que es Jesucristo En estos momentos Un correo electrónico Con una pregunta Adelante por favor Padre Pedro Mis padres me criaron Como evangélica Pero a través de mi infancia Mi padre nos ha llevado Por varias religiones Adventista, evangélica Testigos de Jehová Hasta que llegó un punto En que me cansé Y dejé de asistir a todas Perdí mi fe en la religión Pero hoy siento La necesidad De buscar paz De encontrar Un equilibrio mental Y espiritual Tengo un gran interés En el catolicismo Y quisiera saber Cómo puedo convertirme O por lo menos Iniciar ese camino Hacia la iglesia Célida Célida Felicidades Muchas, muchas felicidades Porque el que busca Encuentra Y tú estás buscando Y te felicito La religión Hay gente que dice La religión no salva Y Jesús Sí utiliza la religión Para salvarnos Jesús utiliza La iglesia Para salvarnos Si no hubiera Si no hubiera iglesia Si no hubiera religión Cristiana Cómo íbamos a conocer A Jesucristo Cómo íbamos a conocer Que Jesús salva Cómo íbamos nosotros A recibir La fuerza De Dios Y especialmente A través de los sacramentos Para acercarnos A Dios Para acercarnos A Jesús Y cómo pudiéramos Nosotros conocer La palabra de Dios A Jesucristo Si la iglesia No hubiera preservado Por siglos Este maravilloso libro Que es la Biblia El decir La religión no salva Es 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 De nuevo Es una Es una Es una doctrina Falsa hermanos Porque Jesús utiliza La religión Jesús utiliza La iglesia Y la iglesia No está en la religión Es decir La fe En Jesucristo ¿Para qué? Para que conociendo a Jesús Tengamos de Jesús Vida y salvación eterna Yo te felicito Mija Porque estás buscando De nuevo Y el que busca Encuentra Qué hacer Para acercarte más A la iglesia Y qué hacer Para prepararte Para si un día Así Dios lo permite Y tú lo deseas Puedas incorporarte A la iglesia de Jesús La iglesia católica Primero que todo Yo te pido que ores Que tomes tiempo Para orar Para pedirle al Señor Que te dé sabiduría Vas a dar un paso Muy importante en tu vida No lo tomes Hacia la ligera Ora Y si es posible Si conoces de alguien Que te pueda ayudar En oración Pues mejor Acuérdate de lo que dice La palabra de Dios Que cuando dos o más Están unidos En el nombre de Cristo Jesús En oración Que es lo que promete El Señor Estar entre nosotros Lo segundo que te pido Es que vayas a Diferentes iglesias Católicas Que estén en tu proximidad Y que veas Y que veas Cuál es la que más En el nombre de Dios Que encuentres esa comunidad Yo te invito Para que mires Cuáles son las personas Que están caminando En santidad Especialmente los líderes Que están caminando En santidad Y hables con algunos De ellos Y les expreses tu deseo De conocer más profundamente La iglesia católica Te invito también Para que ellos Pues te ayuden A acercarte al sacerdote Y si es posible Para que tengas una cita Con el sacerdote Yo estoy seguro Que todos ellos Se van a sentir Supremamente gozosos De poderte tener De darte la bienvenida Y especialmente El sacerdote Con un equipo Que él pueda tener De ayudarte Para que tú comiences A conocer A profundidad Las enseñanzas De la iglesia católica Y de la santa biblia Y cuando diga el momento Si tú estás lista Para dar ese paso Pues entonces Que tú puedas Recibir La fe En Cristo Jesús A través de la iglesia católica Y ser incorporada Oficialmente En el cuerpo de Cristo Que conocemos Como la iglesia Que Jesús funda Que es la iglesia católica Vamos a estar hablando por ti Si en alguna forma Podemos ayudarte más Pues cuenta con nuestra ayuda Y sobre todo Con nuestras oraciones Tenemos a Carol Una llamada telefónica Carol me escuchas Carol me escuchas Buenas tardes Hola Carol Bienvenida Dios te bendice Gracias padre Igualmente bendiciones Para usted Gracias mija Adelante por favor Padre Mi pregunta es Acerca del purgatorio Si Hace dos días Murió un vecino Estuvimos en un funeral Y en su entierro Pero ellos eran protestantes Y hablaron ahí Acerca de que el purgatorio No existe Y que en ninguna parte De la Biblia Habla de eso Entonces yo quisiera Que usted me hiciera el favor De aclararme esa duda Para poder yo Debatirlo en el momento Indicado con cualquiera De ellas Te agradezco mucho Carol En la Biblia No existe la palabra Purgatorio Es decir El purgatorio Es una doctrina De la iglesia Y la iglesia Tiene la potestad Tiene la autoridad De enseñar Lo que Jesús No acaba de enseñar Así completamente Porque dice la palabra De Dios Y vamos al evangelio Según San Juan Capítulo 21 Versículo 25 Dice Jesús Eso también Muchas otras cosas Si se escribieran Una por una Creo que no habría Lugar en este mundo Para tantos libros Es decir Este libro No puede en su totalidad Darnos a conocer Lo que Dios quiere Para nosotros Y para eso Jesús establece Su iglesia Y Jesús promete Espíritu Santo A su iglesia Para que nos enseñe La verdad Y la verdad Nos haga libres Y por eso es que Jesús El día de Pentecostés Da a su iglesia Espíritu Santo ¿Para qué? Para que nos enseñe Todo lo que Jesús Realmente Nos pudo enseñar En su En su más Mínima Expresión Dice la palabra De Dios Aquí por ejemplo Versículo 12 Capítulo 16 Aún tengo muchas cosas Más que decirles Tengo muchas cosas Más que decirles Pero es demasiado Para ustedes Por ahora Cuando venga Él El Espíritu de la verdad Los que hará En todos Los caminos De la verdad Y para eso Jesús da Espíritu Santo A la iglesia ¿Cómo nosotros Podemos decir Que tiene que haber Un purgatorio? Es que por necesidad Tiene que haber Un purgatorio Desafortunadamente No conocemos A fondo Las enseñanzas De la Santa Biblia Y por lo tanto Decimos cosas Que están en desacuerdo No están En armonía Con la voluntad A Dios Fíjense que interesante Si nosotros vamos A la carta A los hebreos En el capítulo 12 La carta A los hebreos En el capítulo 12 Aquí estamos Y dice la palabra De Dios Lo siguiente Fíjense Procuren estar En paz Con todos Y progresen En la santidad Pues sin ella Nadie verá a Dios ¿Y qué significa Ser santo? Significa ser Como Jesús Igual como Jesús Por eso Dice el Señor Jesús En el Evangelio Según San Mateo Capítulo 5 Versículo 48 Dice el Señor Jesús Sean perfectos Como mi Padre Es perfecto ¿Quién puede ser Perfecto como Dios? Solo Jesús Podemos ser nosotros Perfectos como Jesús Solo con la ayuda De Jesús Solo con la gracia De Jesús ¿Y cómo podemos Alcanzar esa santidad? Pues lo podemos Alcanzar aquí en la tierra Pero muy difícil Ser santos Como Jesús es santo Como Dios es santo Muy difícil Entonces tenemos Que pasar por un proceso De purgación ¿Y qué significa Ese proceso de purgación? Que lo único Que va a tener sentido Para mí Va a ser Jesucristo Nosotros estamos Atados a muchísimas cosas En estos momentos Es el desatarnos De todo A lo que estamos Atados en este mundo ¿Para qué? Para atarnos Única y exclusivamente A Jesús Carol Cuando nosotros pecamos Podemos nosotros Recibir el perdón de Dios Sin lugar a dudas Jesús Por su pasión Muerte y resurrección Nos perdona Si venimos a él Con corazón arrepentido Y recibimos La absolución sacramental Pero quedan las secuelas Lo hemos dicho anteriormente Quedan las cicatrices De los pecados cometidos Y eso nos hace impuros Es decir No nos hace perfectos Como Dios es perfecto Y la única forma En que podemos ser perfectos Como Dios es perfecto Es a través de este proceso De purgatorio En que el mismo Dios Nos depura ¿Para qué? Para que quitando Todas las secuelas Y cicatrices Que el pecado Ha causado en nuestra vida Podamos nosotros Entrar en la presencia Del todo puro De todo perfecto Del todo santo Que es Dios Sin mancharlo a él Entonces Ellos pueden decir No pero es que Jesús se pone delante De nosotros Y Jesús es el que Al fin y al cabo Pues es el que mira al Padre No El Padre nos ve a cada uno De nosotros Es una teología muy pobre Dios nos ve a cada uno De nosotros Por lo que nosotros somos Y por lo tanto Somos juzgados De acuerdo A lo que hemos hecho O dejado de hacer Entonces De nuevo Hay muchas cosas Que no están En la palabra de Dios En la Santa Biblia Pero que creemos ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Ha sido dado A la iglesia ¿Para qué? Para que conozcamos La verdad Y la verdad Nos haga libres Si el Espíritu Santo No estuviera con la iglesia Entonces No habría forma De conocer la verdad Y por qué conocemos La verdad Porque el Espíritu Santo Ha sido prometido Por el mismo Jesús A su iglesia Y estará con la iglesia Hasta el fin de los tiempos Que hermoso Que yo puedo decir Tal vez yo no entiendo Perfectamente Totalmente Lo que estoy diciendo Pero en vez de Rechazar Una doctrina Que el mismo Jesús Nos da a través De su iglesia Que podamos decir Señor Dame entendimiento Para que poco a poco La pueda comprender mejor Ahí está la diferencia Y al fin y al cabo Ahí está lo que nos motiva O no nos motiva A amar Y no solamente a Jesús Pero la iglesia Que Jesús fundó Que es la iglesia católica Tenemos en estos momentos Muchísimos Muchísimas llamadas Muchísimos Pues anuncios O papelitos Dice aquí este Esther de New Jersey Dice Porque a veces cuando Tratamos de vivir Una vida cristiana No suceden cosas tan malas Es que Jesús nunca prometió Un jardín de rosas Es verdad Jesús prometió una cruz El que quiera seguirme Que tome su cruz Y venga en pos de mí Y cuando nosotros Comenzamos a caminar El camino de Jesús Pues ahí Satanás se enfada Se enoja Y trata de buscar La manera Para que nosotros Podamos pues Darnos por vencido Y decir Por aquí no sigo Pero sabes una cosa Jesús vale la pena Y con Cristo Jesús Hay victoria Bendito sea Dios Roberto de Miami Quiere que el padre Pedro Le dé algunas escrituras Para su hija Que se ha alejado De la iglesia Pues la primera Que me viene a la mente Es el evangelio Según San Juan Capítulo 3 Versículo 16 Tanto amó Dios Al mundo Que dio a su único hijo La otra cosa La otra escritura Que yo le daría A tu hija Es evangelio Según San Mateo Capítulo 11 Versículo 28 Y 29 Que dice Ven a mí Tú que estás cansado Y fuera de la iglesia Lejos de Dios No vamos a encontrar Nada bueno Por el contrario Vamos a lastimarnos Más todavía Ese evangelio Es de mucho provecho Y de nuevo Ese evangelio Según San Mateo Capítulo 11 Versículo 28 Y 29 Ven a mí Y yo te daré descanso Porque mi yugo es suave Y mi carga es ligera Luisa Fernández De Orlando Dice Ella quiere Quiere saber Qué es lo primero Que se debe hacer Por defender la fe Ante los hermanos separados Pues mira Si vas a entrar En diálogo con ellos Porque ellos quieren Conocer mejor Bendito sea Dios Habla con ellos Y lo que ellos quieren Pues aclarar Pues acláraselo Si no tienes la respuesta Llámanos Comuníquete con nosotros Y con todo gusto Te podemos ayudar Queremos recordarles Que ya muy pronto En octubre Si Dios así lo permite Estaremos viajando A Tierra Santa Del 12 al 23 de octubre Del 2021 Para más detalles Por información Contacten por favor A Maciel Carrasco A Canterbury Pilgrimages Número telefónico 603-941-378 Repito Canterbury Pilgrimages Maciel Carrasco 603-941-3078 O puede escribirle A Maciel Arroba CanterburyPilgrimages En caso que tengan alguna pregunta O que quieran Pues inscribirse Recuerden Todos los libros Que tenemos En el catálogo religioso De WTN Están a su entera disposición Para adquirirlos Pueden llamar Al número telefónico 205-795-5814 El nuevo teléfono Para comunicarse Con el catálogo religioso De WTN 205-795-5814 Que el Señor Los bendiga En abundancia Este día por siempre Y esperamos Sus preguntas Sus comentarios Y para hacerlo Vayan por favor A padrepedro Arroba EWTN Punto com Padrepedro Arroba EWTN Punto com Esperamos Sus donativos Con ustedes Pueden hacerlo Este programa Y los demás Son muy costosos Y necesitamos El granito de arena De cada uno De ustedes Y de nosotros Y recuerden Que necesitamos Oraciones Más que cualquier otra cosa Así que no dejen De hacerlo Por favor Orar por EWTN Por Radio Católica Mundial Y sus muchas afiliadas Y también Orar por Madre Angélica Para que ella Siga guiando Este canal Y este servicio Que ofrecemos Al mundo entero Que el Señor Va detrás de ustedes Para que les proteja Delante de ustedes Para que les guíe Y sobre ustedes Para que les bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Hermanos Vayan con Dios Dios siempre irá con ustedes Que pasen un día muy feliz Y hasta la próxima Dios mediante ¡Gracias!